Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Ascona, pertenezco al equipo de educadores de la Dirección de Educación y Divulgación Ambiental. Esta vez te mencionaré 6 consejos que puedes realizar para tener una Navidad más sostenible y en sintonía con el medio ambiente. Consejo número 1. No compres decoraciones navideñas de plástico. Puedes intentar hacer las tuyas con material reciclado, utilizando ropa vieja, cartón, palos de paleta y otros materiales que tengas en casa. Consejo número 2. Utiliza luces LED para decorar tu casa. Los focos LED utilizan 80% menos energía que los focos normales. Consejo número 3. Evita utilizar bolsas de plástico. Mejor lleva contigo las bolsas reutilizables cuando vayas al supermercado. Consejo número 4. Usa papel reciclado para envolver tus regalos. Sé creativo. Utiliza periódico y otros materiales que tengas en casa. Consejo número 5. Utiliza platos no desechables. En vez de comprar platos plástico o de cartón para tus fiestas, utiliza tus platos de porcelana o lo que tengas en casa. Contaminan menos y eso sí, pon reglas en tu casa de que cada quien friegue su plato. Consejo número 6. Apaga las luces navideñas antes de dormir. No es necesario que estén encendidas todo el día y toda la noche. Ilumina tus decoraciones en cuanto oscurezca y apágalas antes de acostarte. Ahorrarás mucho más energía. Con un poco de creatividad puedes ahorrar dinero y cuidar el medio ambiente. ¿Y tú qué haces para tener una Navidad más sostenible? Déjame en comentarios tu opinión. Hasta la próxima cápsula.